mejorando mucho más. En este momento vamos a escuchar a nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Andrea Manjarres. Preste atención a este tema que estaremos tratando, causas que podrían llevar a un suicidio. Buenos días, doctora. ¿Cómo así? Hola chicos, con gusto estar de nuevo con ustedes acá en el CED. Bueno, acá es de la casa y pues este tema que escogimos para hoy desde luego relacionada con la gran pérdida que tuvo nuestra ciudad y la comunidad académica huasiana con el suicidio de nuestro querido compañero José Miguel que además le tenía muchísimo aprecio y para mí fue una noticia supremamente fuerte como para muchos de nuestros compañeros teniendo en cuenta la calidad humana de este maestro, siempre esa actitud amable, caballeroso, respetuoso y muy muy paternal yo creo que es la palabra que nos llega a cada uno cuando pasamos en José Miguel. Así que en memoria suya queremos hoy hacer algunas reflexiones muy importantes con relación al suicidio para que logremos entender qué factores pueden estar asociados y sobre todo cómo prevenir esta situación. Es importante que entendamos que esa idea que tenemos de fulano, fulana quiere llamar la atención porque muchas veces las personas dicen me quiere morir, no le encuentro sentido a mi vida y sobre todo si lo estamos haciendo en medio de una situación conflictiva, una situación de discusión, algo así. El otro suele pensar ah pero esto lo hace para manipularme, esto lo hace verdad no porque sea real si lo vemos como un acto de teatro y de manipulación y realmente la mayoría de las veces no lo es. En algunas oportunidades, no les voy a decir que no, pero la mayoría de las veces no lo es. Por tanto, es muy importante buscarles ayuda profesional. La mitad de las personas que cometen suicidio tienen una depresión de base y tenemos que prestar mucha atención a las familias que de por sí ya tienen antecedentes. Tengo entendido que en la familia por ejemplo de José Miguel también ya habían estos tipos de antecedentes. Entonces, son temas que no podemos tomar a la ligera. Las personas a veces preguntan ¿pero por qué se murió? O sea, ¿por qué tomó esa decisión? Y las personas se preguntan, ah, fue un problema económico, fue una ruptura amorosa, o sea, buscan ese tipo de, digamos, de causas. Pero en realidad la mayoría de las veces lo que hay de base es una dificultad ya de por sí de salud mental, un proceso de depresión, un problema de control de impulsos, algún trastorno de personalidad. O sea, hay una dificultad de salud mental y aquí es donde quiero volver a insistir con relación a los temas de salud mental, que las personas dicen, ay, lo que pasa es que yo le dije a él, le dije a ella y ella no quiso ir al psicólogo, ella no quiso ir al psiquiatra. No, es que no es así. Si usted, por ejemplo, se da un golpe, se parte un brazo, a usted no le preguntan, ¿usted quiere ir al médico? ¿Usted quiere ir al ortopeda? No, usted lo lleva. Aunque usted está diciendo, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Le están viendo el barazo roto. Pasa exactamente lo mismo con salud mental. Si vemos un cambio abrupto en el comportamiento de alguien, si vemos que esa persona no se siente motivada, porque depresión, y acá lo confundimos, no, creemos que la depresión es únicamente llorar y llorar y llorar y llorar. No, depresión no es llorar y llorar y llorar. La desmotivación. No me da alegría nada, no me motiva nada. Hay una fiesta y no me siento bien. Vienen en familia a verme, no me siento bien. Me llamo un amigo, no me importa. Me va bien en lo laboral, quizás tampoco me importa. La desmotivación es algo clave. Tenemos también que ver factores como el sueño, factores como el apetito. Entonces, todas estas cosas, identificarlas y presionarlo y casi que obligar a las personas que entendamos tienen la necesidad de buscar ayuda profesional. Entonces, la causa más asociada, ¿verdad? En la mayoría de los casos de que deciden cometer suicidio, definitivamente es la depresión. Y es una, la depresión es una pandemia también. Lo que pasa es que como no la vemos con un síntoma físico, entre comillas, ¿no? Porque si tú ves que alguien no se baña, que alguien no se motiva, que alguien llora. Entonces, ahí también hay, pero es una gran pandemia. O sea, está azotando el mundo y también cubra miles de muertes al año. Y ojo, más muertes de hombres que de mujeres. ¿Por qué más muertes de hombres? Porque por lo general los hombres en nuestras culturas, esto especialmente en occidente, ¿verdad? Nuestros hombres no están acostumbrados a pedir ayuda. O sea, desde niños no se les acostumbra a que pique. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctora, una preguntita. Cuando nosotros vemos que tenemos un familiar con tendencia a suicida y que a veces no hay una persona en el hogar para que esté ahí todo el día vigilándolo, que le esté dando ese acompañamiento que necesita para que no cometa este acto tan terrible, ¿qué hacer? ¿Cómo manejarlo? A veces el hogar está solo. Mira, tenemos que tener presente que estas personas tienen que tener tratamiento tanto por psiquiatría como por psicología. O sea, hay cosas que solamente la psicología no puede trabajar. Ya cuando tenemos una ideación suicida elaborada, ¿a qué llamamos ideación suicida elaborada? O sea, todos en un momento rápido en nuestras vidas, de pronto hemos dicho, ¿para qué estoy vivo? Dios mío, me quiero ir a algún momento de sufrimiento, de dolor, de pérdida. ¿Verdad? Eso nos pasa rápidamente por la cabeza. Pero ideación suicida elaborada quiere decir que la persona haya pensado que me voy a matar de tal manera, voy a comprar un arma, voy a comprar un lazo, voy a hacerlo en casa, voy a hacerlo allí. O sea, esos ideación suicida elaborada. Cuando una persona ya ha pensado en los detalles de cómo hacerlo, de qué manera, en qué lugar, esto es un indicador necesario sí o sí que necesita medicación. Entonces necesitamos trabajarlo con psiquiatría, pero también con psicología. Entonces, ya cuando la persona está demasiado disparado, esos pensamientos suicidas, ahí definitivamente la única opción es el internamiento. Entonces, no es que las personas que tengan depresión no puedan estar solas ni un momento y que no las podemos dejar solas. No, es que hay situaciones de crisis. Lo que tenemos que aprender es a identificar la crisis y a educarnos como país, a hablar de lo que nos ocurre. Hace un tiempo, en la UAS, precisamente hace como tres años o quizá un poco más, se hizo una campaña de yo amo mi vida, ¿sí? Precisamente porque en esa época hubo un disparo de lo que fueron los suicidios, aumentaron muchísimo y entonces ahí la escuela de psicología decidió empezar esa campaña y tenemos que darnos cuenta que está pasando en este momento. Cosa que ya estábamos hablando, que era posible que ocurriera, porque todo esto de la pandemia, todo esto del virus, tanta gente muerta, tantas pérdidas en las familias, tantas pérdidas económicas, pérdidas a todo nivel, ha hecho también que esto sea un factor más. Yo quiero que entendemos que es como un vaso de agua y se van llenando, ¿no? Cositas, gotica, 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 gotica. Entonces, estas cosas que están pasando, es un chorro que le está pasando, que le está llegando a ese vaso y se llene. Cuando se llena ya la persona sienta que no puede con su vida, que no tiene control de su vida, que no tiene sentido su vida y entonces allí hace esas cosas. Entonces el punto, Carolina, es no dejar que las personas lleguen a crisis sin una atención inmediata. Si hay que internarlos, hay que internarlos. Pero lo importante es preservar la vida y que tengamos la educación de pedir ayuda. Ya. ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho. Ok, muy bien. Una persona, a propósito del suicidio, que viva amenazando o haciendo alarde de que se va a quitar la vida, ¿esa persona realmente es una tendente a suicidarse o es un simple pultero? Chantaje, un chantaje. O chantaje. Puede haber de los dos casos. Pero mira, aunque sea manipulación y su intención no sea real, hemos encontrado casos de personas que, muchos casos, que quieren un ejercicio de manipulación, pero a veces de verdad lo intentan por decir algo, me voy a tomar un veneno, pero entonces lo beben a la hora que sabe que su pareja llega, por decir algo. Pero resulta que ese día su pareja no llegó a la casa a esa hora, de verdad mueren. O se les pasa la mano en los medicamentos que toman, no sé qué. Y además, aunque tu intención real no sea quitarte la vida, ¿qué pasa? Si tú estás haciendo un juego de manipulación frecuente con esto, de todas maneras tienes un problema de salud mental. No será depresión, no será asociado con pérdida de sentido de vida, pero ya de por sí tienes un problema de salud mental porque esto es un tema muy serio con el cual no se juega. Entonces, lo que quiero que las personas entiendan es que no nos quedemos en eso de ¡Ay, ella siempre es así! ¡Él siempre es así! ¡Me quiere manipular! Lo que no quiere es que no nos separemos o que no le cobre la deuda o que lo que sea. No. Cuando una persona lo dice, prestemole atención y si es preciso, obligarlo de cierta manera a recibir ayuda profesional, hagámoslo y tengamos un equipo completo, psicología y psiquiatría, para trabajar este tipo de personas. Es decir, que esa persona que buscan llamar la atención, ya de por sí hay un problema. Claro. Depende, ¿verdad? Las características del caso, qué tipo de problema, pero de por sí hay un problema. Porque no es normal que tú estés queriendo manipular al otro, jugar con el otro, estar diciendo que tu vida no tiene sentido cuando no es así. Quizás algún trastorno de personalidad, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte también. Muy bien. Doctora, ¿y cuándo se dan estos intereses, si se quiere, de suicidios colectivos? Por ejemplo, hay varios jóvenes de una edad aproximada que son muy amigos y que tienden a herirse, a cortarse, como se dice popularmente. Comienzan a cortarse y entonces se corta uno y se corta el grupo entero. Y eso se hace de manera colectiva. ¿A qué responde esto? Mira, el fenómeno del cutin, lamentablemente, de un aumento, el cutin o el cortarse, el lesionarse, hay diferentes tipos de lesiones, está asociado tanto a trastornos de ansiedad como a trastornos del estado de ánimo. Entonces, ¿qué pasa? La persona, los que sufren de esto, dicen que tienen tanto sufrimiento, tanto dolor y tanto desesperación y que sienten que no la pueden sacar de su cuerpo, que la única manera de liberar un poco de ese dolor, de esa presión, como un alivio, es cortándose. Cuando se cortan o cuando se hacen otro tipo de lesiones que se generan dolor físico, pueden liberar entonces un poquito del dolor emocional el que te hace. Entonces, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? También tuvimos una época hace dos años, más o menos, que fue muy frecuente. Incluso había grupos de Facebook, de Instagram, de nuestros jóvenes, acá a nivel regional también, y desde luego otros grupos en otros países, donde los jóvenes se ponían retos, que eso fue también en la época del famoso juego este de la ballena azul, que el último paso era quitarse la vida. Entonces, nuestros jovencitos, muchos, recordemos que la adolescencia es una etapa en que para mí es muy importante mis amigos, mis pares, mis iguales, la aceptación de un grupo. Entonces, si de por sí mi salud mental no está muy bien, quizás mi familia es disfuncional, no hay mucho amor, no hay armonía en la casa, pues ya hay un factor de riesgo. O sea, yo soy vulnerable, ¿sí? Y sumado entonces a la etapa en la que se encuentra esa persona, puede caer en este tipo de situaciones. Pero por lo general es, si un joven ya tenía esas tendencias, se encuentra con otro, con otro, generalmente es que se agrupan los que tienen este tipo de tendencia. Y cuando uno va a mirar de fondo, muchas veces hay familias disfuncionales de base, ¿no? Pero está muy asociado a trastornos de ansiedad y trastornos de depresión. Y desde luego esto también tiene que ser trabajado con psiquiatría y con psicología. Con las dos ciencias allí de la mano, este trabajo interdisciplinario es importante. Lo que quiero que entendamos es que esto no es un problema de la familia X o la familia Y. Como estamos, este es un problema de la comunidad de República Dominicana. Así como no podemos pensar que el COVID es un asunto de los que están infectados y es un asunto de todo el mundo, porque es que todos estamos vulnerables y porque un montón de factores sociales facilitan el contagio, pasa exactamente esto con los problemas de salud mental. Entonces, esto es un problema comunitario, esto es un problema del país, de hecho es un problema del mundo. Va en aumento cada vez más el asunto de la depresión y algo triste y muy preocupante es que en términos de estadísticas va cada vez más disminuyendo la edad de las personas. O sea, cada vez más hay niños que toman la decisión de quitarse la vida y en nuestro país hay niños que se han quitado la vida. Yo recuerdo hace poco un jovencito que se quitó la vida por cuestiones académicas, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, niños. Estamos hablando de niños de 7, 8, de 7 en adelante quitándose la vida. Y tenemos que entender que esto es un problema social, que hay que educarlo. Y que, por cierto, este gobierno entrante tiene que entender que la salud mental y la salud física son una sola. O sea, hablamos de salud integral y tiene que ser ahora mismo, más que nunca, una prioridad en la agenda gubernamental. Doctora, yo quiero hacerle una pregunta fuera del tema porque es algo que me preocupa y a ver si puedo recibir alguna orientación. Bueno, claro que la recibiré de parte suya como especialista. Yo conozco un caso de una pareja. El señor es muy controlador y manipulador, el término machista en todo el sentido de la palabra. Y comete algunas acciones que yo me he sorprendido, según me comenta la amiga, la dama, la persona. Que le dice cosas como estas, como que se le duerma encima. O sea, no nada íntimo ni sexual, solamente que se le duerma encima en las noches. Acuéstate encima de mí. Y yo creo que esto no es un comportamiento normal. No. No, ¿ves? Entonces, por ejemplo, ese tipo de situaciones en las cuales no atendemos a esas, es que todas las personas que tienen dificultades de salud mental van mostrando alertas, van mostrando comportamientos que están fuera, ¿verdad?, de lo común. Porque ¿qué es lo que llama uno un comportamiento anormal? Lo que está fuera de lo común, ¿cierto? De lo que se espera de él. Entonces, por ejemplo, esa parte es un comportamiento anormal en ese sentido. Es poco común que puede estar asociada pronto, incluso que la sienta como una pertenencia. Quizá, muy seguramente es una persona que tiene dificultades en su salud mental y que necesita ayuda. ¿Ves? Y este tipo de situaciones no atendidas incluso pueden llegar a tragedias, porque es como todo. Si tú tienes un problema de salud física y no te lo atiendes, aunque sea pequeñito y no le prestas atención, lo más probable es no que se pueda solucionar solo, sino lo más probable es que se vaya complicando, y después se convierte en un problema tan fuerte que puede poner en riesgo tu vida o tu vida normal. O sea, poder trabajar, poder estudiar. Pasa lo mismo con la salud mental. Si uno empieza con pequeños síntomas, con pequeñas cosas, y todos los hemos tenido, porque a ver, nadie tiene una vida perfecta. Todos hemos tenido situaciones familiares, todos hemos vivido situaciones altamente estresantes. Todo esto del COVID es una situación altamente estresante para cualquier ser humano sobre la paz de la Tierra. Pero la cuestión es qué mecanismos, cómo pido ayuda para evitar que esto se vaya complejizando hasta que llega un punto que se pone en riesgo mi vida y la del otro, como puede pasar en el caso que me estás planteando. O sea, indiscutiblemente esta persona necesita ir a un especialista y necesita ver cuál es la situación que está ocurriendo y sobre todo darle continuidad a ese tratamiento. Ahora hay un punto, tanto en este caso como en los puntos de problemas de depresión, de ansiedad, es que tenemos serios problemas en la cobertura de salud mental. O sea, los seguros nuestros, el plan básico, prácticamente no cubre esto. Si uno quiere buscar la ayuda de un psicólogo, al menos de que estemos hablando de códigos institucionales como profamilia o rehabilitación, la persona lo va a tener que pagar de manera privada. No todo el mundo puede pagarlo. Eso es cierto. Entonces, lo mismo pasa con el área de psiquiatría, ¿no? Hay una cobertura, pero a la hora de necesitar un internamiento, estamos hablando de una diferencia de cientos de miles de pesos que no todo el mundo la puede dar. Entonces, si eso es lo que tú necesitas para poder salvar la vida de un familiar, entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces, ahí tenemos serios complicaciones. Muchísimas gracias, doctora, por sus orientaciones muy pertinentes en estos momentos que tanto lo necesitamos. Bueno, muchas gracias y quiero recordarles a todas las personas que entonces nunca ignoremos cuando alguien nos está diciendo que no lo encuentras en toda su vida, que se quiere morir y cuando veamos un cambio en el comportamiento de las personas, por favor, llevémoslos a los especialistas indicados de la salud mental, psicología y psiquiatría y desde luego las familias que de por sí ya hay tendencias a la depresión y mucho más en las familias que ya ha habido situaciones de intento de suicidio, suicidios por favor, es una tendencia familiar, hay que tener cuidado, es un factor de riesgo. Es como cuando en la familia hay diabéticos, pues uno tiene la tendencia a ser diabético también, entonces cuidado con eso, tenemos que trabajar en psicoeducación porque no podemos perder más seres humanos valiosos, ya estamos muy golpeados y no podemos perder más y usted si se siente mal, si se siente triste, hable, busque ayuda, nadie le va a juzgar. Todos tenemos personas que nos aman y que nos van a ayudar y nos van a apoyar, no importa cuál sea la situación, siempre todo tiene solución, menos la muerte. Un abrazo y centrémonos en la gratitud y en lo que tenemos, que tengan un buen día. Excelente, muchísimas gracias, doctora Andrea Manjarré, psicóloga, estuvo dándonos estas orientaciones sobre cómo las causas que nos podrían llevar a evitar, las causas que nos podrían llevar a un suicidio, cómo evitarlas. Muchísimas gracias, vamos en este momento a continuar conectándonos con ustedes, vamos a leer la pregunta del día que está en pantalla y es la siguiente.